Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque esta debería ser una época de celebración para Ricky Martin, luego de que recientemente se anunciara que su canción Living la Vida Loca ha ingresado a formar parte del Tesoro Cultural de los Estados Unidos mediante su incorporación al Registro Nacional de Grabaciones, lo cierto es que el cantante boricua justo ahora está viviendo un difícil momento debido a un incómodo asunto que ha estallado durante este fin de semana. Según se ha dado a conocer, las últimas horas, el pasado viernes un juez emitió una orden de restricción contra la superestrella puertorriqueña, esto luego de que una persona de identidad desconocida realizara en su contra acusaciones de violencia doméstica. Por lo que se ha informado, ese mismo día las autoridades visitaron un barrio de lujo en la ciudad donde vive el cantante para tratar de cumplir la orden, pero la policía no pudo encontrarlo. Sin embargo, aunque debido a esto de inicio, se especuló que Martin podría estar evadiendo la justicia al momento el famoso ya ha dado la cara. Y claro, ha negado los señalamientos que se le imputan a través de un comunicado emitido por sus representantes, en el cual se puede leer. Las acusaciones contra Ricky Martin que dieron lugar a una orden de protección son completamente falsas y fabricadas. Confiamos en que cuando los hechos verdaderos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será completamente reivindicado. Además, él mismo, a través de sus redes sociales, ha externado lo siguiente. La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso, no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón", expresó Ricky Martin en su cuenta de Twitter el día domingo. Ahora bien, de manera oficial no se tienen informes de quién pudo haber solicitado la mencionada orden de restricción. Esto, debido a que la misma se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, la cual prohíbe hacer públicos este tipo de datos. No obstante, ya algunos medios han comenzado a hacer circular información que está generando una gran conmoción entre el público. Según lo que se ha dicho en estos, aparentemente, la citada orden establece que el denunciante ha alegado que él y Martin estuvieron saliendo durante siete meses, pero que luego de su separación, la cual ocurrió hace aproximadamente dos meses, el famoso no aceptó la ruptura, por lo que ha seguido llamándolo con frecuencia y ha sido visto merodeando cerca de la casa del demandante al menos tres veces. El peticionario teme por su seguridad. Se puede creer en la orden de restricción. Del mismo modo, ha trascendido que la orden, prohíbe que Martin se comunique o llame a la persona que la presentó y que un juez determinará más tarde, en una audiencia, si la orden debe mantenerse o levantarse. Aunque para determinar esto es posible que llegue a pasar hasta un mes. Aparentemente, la persona que solicitó la orden de restricción no se comunicó con la policía, lo que habría implicado que los fiscales determinaran si había pruebas suficientes para presentar cargos. Más bien, la solicitud fue directamente a la corte. Pero esto no es todo, pues la información más alarmante ha provenido de Eric Martin, el medio hermano de Ricky Martin, quien ha reaccionado a las acusaciones en contra del artista asegurando que la persona que lo denunció es ni más ni menos que un sobrino con problemas mentales, quien lleva mucho tiempo desaparecido de la familia. Enrique Martin Morales, más conocido por todos como Ricky Martin, desde el 2017 está casado con el artista Juan Josef, con quien de hecho tiene cuatro hijos. Sin embargo, esta no es la primera vez en la que el cantante enfrenta polémicas y demandas. A lo largo de su vida, él ha estado en el ojo del huracán por diversas controversias. Curiosamente, apenas el miércoles pasado, trascendió que él esté enfrentando una demanda de más de 3 millones de dólares por parte de su exrepresentante, quien le ha reclamado por comisiones impagadas, y dentro de su denuncia ha puesto en tela de juicio el ambiente tóxico que supuestamente impera en el entorno de trabajo del artista, su adicción a las sustancias ilegales, además de una supuesta evasión de impuestos de su parte, entre otras muchas cosas. De manera que, como hemos dicho, esta no es una época particularmente buena para Ricky Martin. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.